Tienda de Mascotas, 20 años con vos. Tenemos el más amplio surtido y el mejor precio en alimento balanceado y accesorios para tu mascota. La mejor atención, descuentos toda la semana con todos los medios de pago y si lo necesitas, el envío a domicilio es gratis. Así que ya sabes, Tienda de Mascotas es tu solución. Hacé tu pedido por WhatsApp al 2944-667572. Tienda de Mascotas es tu solución. Bueno y hoy es miércoles, atención señoras y señores, porque tenemos que escucharla a ella, a nuestra veterinaria amiga de Tienda de Mascotas, justamente Celia. Muy buen día Celia, ¿cómo estás? Hola. Hola Celia, ¿me escuchás ahí? Los escucho pasísimo. Ay bueno, vamos a ver si Hernán puede hacer alguna magia para que se escuchen mejor. Mientras tanto les voy contando a la gente que ya vamos palpitando lo que son las fiestas, obviamente. Y con esto el llamado de conciencia amerita un segmento, justamente con Celia, para hablar de las repercusiones que pueden tener los petardos y los distintos sonidos justamente en estas festividades, ¿no? Además de contaminar, bueno, repercuten tanto niños, niñas sensibles, también en los perritos, no sé si en los gatos también. Bueno, Celia, ahí a ver si mejoró un poco la comunicación. Muy poquito. Bueno, te dejo hablar entonces, si te parece, para que justamente tomemos conciencia. Bueno, ¿cómo están? Bien. Bueno, esto es un tema que tocamos todos los años en esta misma época, lamentablemente hay que insistir porque somos duros de entender. Este, y más que nada aclarar un poco cuál sería el efecto que produce sobre las mascotas, todo lo que sea petardos, bombas de estruendo, todo el ruido que se nos ocurre hacer para celebrar algo que celebramos nosotros y ellos a veces, la mayoría de las veces, no lo celebran demasiado, al contrario lo padecen. Este, tener en cuenta que el poder de percepción auditiva que tienen tanto los perros como los gatos es varias veces superior al que tenemos nosotros. O sea, un sonido que nosotros escuchamos en cierta magnitud de intensidad, ellos lo escuchan en dos o tres veces más fuerte. Así que, con eso más o menos nos damos una idea de lo que implica todo este ruido que se produce por los petardos y las bombas de estruendo y todos los artificios de fuegos artificiales. ¿Esto qué implica? Que primero se sientan con un estrés, más o menos se podría comparar con un estrés que se sufre en una ciudad en bombardeo, en un lugar en bombardeo, en zona de guerra. Porque los ruidos vienen de todas partes, ellos no saben qué es lo que está pasando, no entienden qué es lo que está pasando. Nosotros podemos llegar a entender qué es lo que está pasando porque sabemos, pero ellos no entienden qué está pasando. Y a ese estrés, a ese terror que implican esos sonidos que vienen no se sabe de dónde y que no se sabe por qué, la necesidad, se agrega la necesidad de huir. O sea, necesito huir de esto. Y la cuestión es que el huir no ayuda porque yo salgo corriendo y está por todas partes. Es muy estresante para ellos, es muy angustiante. Inclusive ha habido casos en los que se han producido ataques cardíacos, convulsiones, porque el estrés y la estimulación a lo que es, por ejemplo, el sistema nervioso es tal, por todas las sensaciones que siente el perro, que pueden llegar a producirse, por ejemplo, convulsiones. Y todo es por el miedo. Terrible. Es un miedo, es un terror inexplicable, es un miedo que no pueden manejar. A tal es el punto de lo que llega, ¿sí? Para que tratemos de entender, o sea, qué es lo que les pasa. Y por eso también muchas veces, después de las fiestas, o después de Nochebueno, después de Año Nuevo, vemos muchos anuncios de perritos que se han perdido porque lo que buscan hacer inmediatamente es huir. Entonces correr es lo único que puede aliviarles un poco esa ansiedad, ¿sí? Sí, 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 terrible el estado de desesperación en el que entro. Ay, te escucho muy bajo, Maca. Bueno, sí, sí, perdón, no te interrumpo más. Este, y bueno, las precauciones que tenemos que tomar. Yo creo que en esta fiesta, por ahí, con la situación que estamos viviendo, y la realidad que estamos viviendo del aislamiento y de las precauciones que tenemos que tomar, tal vez sean menos los movimientos familiares que se produzcan a celebrar en casas de otros, o sean menos las casas que queden solas. Pero aún así, si vamos a dejar nuestra casa sola con nuestro perro, primero, una de las cosas que no tenemos que hacer de ninguna manera es dejarlos atados, porque es peor, o sea, a todo esto que nombramos sumamos el hecho de que estoy sujeto a algo y no puedo, en esos casos hasta se han dado situaciones de ahorcamiento por la desesperación de querer huir, ¿sí? Entonces, no dejarlos atados, y mucho menos a la intemperie. Si vamos a irnos, si podemos dejarlos en un lugar que estén contenidos, dejar música fuerte, la televisión encendida con un volumen fuerte, o algún aparato con música, pero dejar algo así que pueda llegar a atenuar un poco los ruidos. Después, importante también, si no podemos dejarlo, si quedan en un patio cerrado, procurar que tengan identificación, o sea, que en el collar tenga algo que diga mi nombre está, teléfono de los dueños, o sea, algo que se pueda llegar a, en el caso de que salgan huyendo y se pierdan, puedan volver a su casa con algún contacto telefónico y con nombre o dirección de los dueños. Pero, bueno, obviamente la primera opción es procurar no atirar petardos, tratar de contenerlos, si estamos en casa, tratar de contenerlos de esa manera, o sea, que alguno se ocupe de la casa de contenerlos en ese momento, de ponerles algo a música fuerte, de darles alguna golosina para que se entretengan en ese momento, que eso también muchas veces los ayuda a que se pongan a comer o a masticar y no se distraigan, digamos, y no sea tanta la atención que pongan a los ruidos. Este, es muy importante esto, sí. Y bueno, y principalmente tratar de no usar ni comprar fuegos artificiales, tengamos en cuenta que no solo afecta a nuestras mascotas, afecta también a personas con problemas especiales, y afecta también a nuestros bosques. Y estamos en una época que yo creo que está pasando, que hay bastante sequía, entonces tratemos de pensar también en eso, ¿no? En la zona en la que vivimos, y ser conscientes, ser empáticos y ser solidarios. Se puede festejar de otras maneras que no sea con ruido, que molesten a otros. Bueno, genial, Celia, bueno, consiente el llamado, como siempre, en estas vísperas de las fiestas, justamente al no uso de los fuegos de todo tipo, artificiales, visuales, estruendos, en pos de cuidar el bosque y cuidar a nuestras mascotas, con todos los riesgos justamente que nos contaba Celia, que pueden sufrir entre, bueno, el 24 de la noche y también el 1 de enero, ¿no? Así que muchísimas gracias, Celia, perdón por estas cuestiones técnicas, las ha superado igualmente, con mucho estilo, como siempre, y con estas recomendaciones tan necesarias, que nos reencontraremos el miércoles que viene, por más. Hasta la semana que viene. Celia, amiga veterinaria de Tienda de Mascotas. Tienda de Mascotas, tu solución. Tienda de Mascotas, 20 años con vos. Tenemos el más amplio surtido y el mejor precio en alimento balanceado y accesorios para tu mascota. La mejor atención, descuentos toda la semana con todos los medios de pago y si lo necesitas, el envío a domicilio es gratis. Así que ya sabes, Tienda de Mascotas es tu solución. Hacé tu pedido por WhatsApp al 2944-667572. Tienda de Mascotas es tu solución. Tienda de Mascotas es tu solución. Tienda de Mascotas es tu solución.